Para calmar mis penas lo hago bebiendo licor Para curar la tristeza lo hago con un nuevo amor Nunca me aplico por nada menos por un mal amor Brindo por las que se fueron y por las que han de llegar No le hago caso al despecho tampoco sé qué es llorar Al mal tiempo buena cara brindo por mi libertad Por eso no me enamoro y nunca entrego el corazón Así sea la más bonita nunca se roba mi amor Tengo que estar preparado para cualquier situación A mí las mujeres bonitas nunca me han de faltar Porque toda que se aleja lo hace por su voluntad Tampoco les doy maltrato menos yo les pago mal Brindo por las que se fueron y por las que han de llegar No le hago caso al despecho tampoco sé qué es llorar Al mal tiempo buena cara brindo por mi libertad Por eso no me enamoro y nunca entrego el corazón Así sea la más bonita nunca se roba mi amor Tengo que estar preparado para cualquier situación No le hago caso al despecho no le hago